Y si al correr de los años tú me has olvidado Piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro En la barra de vieja cantina hay un hombre tomando licor Le pregunto si tiene una pena o una desilusión con su amor Le pregunto la copa se empina y contesta que el triste señor Se piensa casar que sea feliz de veras que sea dichosa Se casa con el destino tan cruel es mi amor y será su esposa Y en la barra de vieja cantina hay un hombre muriendo de amor Ay mi amigo y que le puedo decir yo si a mi también ya me la hicieron En la torre de Blanca Capilla las campanas un día anunciarán La alegría de una boda de pueblo las campanas un día doblarán Cuando acabe aquel pobre diablo con su pena se que doblarán Se piensa casar que sea feliz de veras que sea dichosa Se casa con el destino tan cruel es mi amor y será su esposa Y en la barra de vieja cantina hay un hombre muriendo de amor Y en la barra de vieja cantina hay un hombre muriendo de amor